El estudio que se hizo con los expertos que vinieron del extranjero, yo hablé personalmente con la canciller Merker para que nos ayudaran de Alemania y de otros países con expertos en este tipo de asuntos de cómo rescatar mineros. En minas de carbón, la señora Merker se portó muy bien, nos mandaron especialistas y también de otros países. Entonces, se hizo un estudio y se presentaban tres situaciones especiales. Una, el riesgo que corren los rescatistas. Dos, el tiempo que nos va a llevar. Tres, el que no podamos encontrar los restos por explosión o por lo que haya sucedido. Y otro asunto que no era lo principal, el costo. Entonces, como no hubo consenso, como no, todos se acuerdan, la mayoría decía el memorial y ya la reparación del daño. Pero algunas familias dijeron, no, tenemos el rescate. Entonces, en una reunión aquí, dijimos, el memorial, la reparación del daño y el rescate. Y vamos a cumplir. Y ya estamos trabajando.